Yo me pido a Dios que me cuide Y me cuide de otra que se parezca contigo No quiero que algún sea por ti No lo tengo, no lo veo Y es lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no, a nadie me quiera Y también todo lo quiero que me quiera No, ir a volver a ser una relación de dos No, 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 no Adiós, dije que te olvidé y me perdoné Toda manera対 dudo Tú me manejando por las calles que me buzas Ouyendo las goyuras que a mí me dedicas Me diría que volvieras, pero eso no se pide Yo me pido a Dios que me cuide Tú me manejando por las calles que me buzas Ouyendo las goyuras que a mí me dedicas Te diría que morirás, pero eso no se pide El pobre pido a Dios que me cuide 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 y esto te interesa yo te interesa yo te interesa y usted��은 muertos de esas businesses y las que siempre está y las integras y las metas y las metas y las metas y las metas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, viejo? ¿Y tú todavía sigues esperando la llamada o qué sigue esperando, viejo? Con todas estas mujeres hermosas ya no necesito nada más, viejo. Y si me ocupa a ver bien, me quito el saco. ¡Epa, epa! ¡Compárenme! Ya venía listo, ya se lo quería quedar. ¿Qué? ¡Fíjate! Yo, cariño, cariño, viejo. Traía, traía nalgas, pero en el camino desde Indianápolis para aquí para Chihuahua se me acabaron. A todos, compárenme. Pero lo que queremos escuchar es el pinche grito de todos ustedes. ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¿Qué quieres hacer de tú? ¡Ah! Échala también porque no se pudo. No se pudo, no se pudo, no se pudo. ¡Gracias a los padres! Y arriba la pinche de Chihuahua. ¡Ahhh! ¡Vamos a andar! 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 ¡Vamos a andar!